Hola amigos de YouTube, aquí les voy a mostrar cómo hacer para poner Windows XP en VirtualBox Lo primero que van a hacer es poner en donde abren el VirtualBox y ponen acá donde dice Nuevo En donde dice Nombre, ponen el nombre que ustedes quieran, yo voy a poner Windows XP Bueno, ahí está Después se aseguran que todo esto está en Microsoft Windows y está en Windows XP Si les aparece por ejemplo ahí, lo cambian, ponen... Seleccionan Windows XP, después ponen el siguiente Acá seleccionan la memoria RAM que le quieren otorgar Yo no les recomiendo que pongan ahí porque si le quieren poner ahí La otra computadora que sería la original La nueva Anfretion Se quedaría sin memoria RAM y si no, no prende ahí Yo lo pongo ahí siempre porque yo tengo bastante gigas de RAM Así que yo lo voy a poner aquí Seleccionan contra el que quieren poner Después ponen el siguiente Después esto lo dejan así como está Crear, lo dejan así como... ah no Esto puede ser verlo Yo le voy a poner 20 por... Esto lo dejan reservado dinámicamente Crear Y ya se les va a crear esto... esta cosita de nuevo acá Ustedes lo que hacen es darle a doble clic Y les va a aparecer esto Acá ustedes van a seleccionar la carpeta o el lugar donde tengan puesto su... Windows XP para poner a instalarlo Se lo tienen en el disco local D por ejemplo O en el G o en el F Lo seleccionan y le ponen Abrel Pero en mi caso... Está en mi carpeta Así que... Yo voy a ir a mi carpeta Yo voy a seleccionar... Este que es un ISO Y a Windows XP Profesional SP3 Y le ponen Abrel Como todo en la pista Después ponen... Ya desde el final Windows ponen Iniciar Como empieza 653 MB Esto es lo mismo que... Se puede hacer lo mismo con Ubuntu, o sea con Linux, Windows o cualquier otro Bueno, voy a agrandar la pantalla Eh... no, mejor lo voy a dejar ahí abajo como estaba Porque hasta ahora se ve medio mal Bueno... Ahí está Bueno... Acá tienen que esperar un cacho Mientras pausa el micrófono Tienen que esperar que carguen todos los drivers Bueno, acá le va a aparecer esto que hice Para instalar Windows XP presionan la tecla ENTRAR Que sería ENTER Presionan la tecla ENTER Después apretan acá F8 Si quieren seleccionar No sería nada malo F8 Seleccionan... Si ustedes tienen otra partición acá Le van a poner... Para eliminar Pero en este caso Como no tengo ninguna partición Porque la acabo de crear Ponen ENTER O sea ENTER Que sería para instalar Después ponen Formatear la partición Utiliciendo un sistema de archivos FAT Rápido Ponen ahí Y ponen... ENTER Ahora... Después ponen otra vez ENTER Que sería ENTER Como siempre Y bueno... Acá esperen Acá tienen que esperar Igual no tardan nada Porque como no tienen nada instalado acá No pasa nada Tienen que esperar que... Terminen de crear los archivos Normalmente puedo usar el micrófono Hasta que este termine Bueno... Cuando esto termine... Finalmente... Voy a dejar acá un par de seriales Y les va a aparecer esto Acá tienen que esperar Acá lo que van a hacer es esperar Acá se va a dormir Yo me entré por usar el video Digo... El micrófono pasa de... Saca... Ahora no es tiempo De que no me escuchen Me acuerdo directamente Como para... No es tan largo el video Les voy a pausar el video Hasta que... De que casi importarlo Con pompar Va a ir muy rápido Pero bueno... Tarda... Esquimamente... 30 minutos Bueno... Yo me despauso el micrófono Y cuando siga lo... Cuando aparezca Evo Les... Reynado... Reynado del video Después de un tiempo De un poco de tiempo Les va a aparecer este parro Lo que van a hacer es ponerlo a personalizar Y seleccionar Ahora En este caso Yo soy de Argentina Así que yo voy a buscar... Español... Español... Bueno... Mucho no importa Bueno... Acá está... Español Argentina Esto es seleccionar Argentina André que está... O si no... Buenos Aires Después de un detalle... A ver... Si de acá se van a... Acá no tocan nada... Ponen directamente a siguiente... El nombre del equipo que quieren... El nombre del equipo que quieren... El nombre que quieren... Para no le edito... Yo le voy a poner... en todo el producto van a seleccionar cualquiera todas las que las voy a dejar acá yo en este caso quiero poner esta de acá voy a poner la bbc qf dp2 7w 4h 6 8r 7w d4 8 7w 7w 8w 7w 7w 8w 7w 7w 8w Para Aquí hay una cosa que no me gustó Que es esto Aquí se lo voy a borrar Voy a poner También le hago Ahí está Y siguiente Todo esto Voy a poner Voy a buscar Buenos Aires Siguiente Bueno y acá lo voy a pausar en mi caja Gracias Bueno voy a pausar el micrófono que se va a borrarme en el tiempo este Para que no tengan que andar adelantando el video Más adelante lo pondré a ver Bueno ahora les voy a aparecer esto Que es para seleccionar la configuración sobre el internet Voy a aparecer donde dice configuración tipta Y pone el siguiente Siguiente Y bueno y acá van a esperar que termine a poner esto Voy a pausarle por un rato del video Hasta que se adelante o suceda otra cosa Bueno como primer amigo se presenta por terminar Y justamente terminó Así que acá esperan un segundito Se va a reiniciar el virtualbox Lo que sería la computadora Si la estarían formateando En la compra y no en virtualbox Se reinicia el virtualbox Y hay carga de vuelta Lo que sería ya con el Windows El que está instalado Aquí tienen que esperar un cachito Aceptamos las cosas que dice Y acá esperamos Y acá ya cargó lo que sería Windows Aquí ponen siguiente Aquí ponen siguiente Ustedes ponen ayuda para también un equipo Activando actualizaciones automáticas Yo no porque yo no lo voy a usar Hay que usar esas cosas Si no para otras cosas Bueno acá lo que está haciendo Es comprobando Según que lo está conectado en el internet O sea lo está conectando Y acá seleccionan Lo que ustedes tengan Lo que ustedes tengan De internet Si el equipo se conecta Atrás de una red de local O una red doméstica O sea el equipo se conecta Directamente al internet O sea seleccionan este Y ponen siguiente Yo voy a poner que no Quizás en otro momento Siguiente Siguiente Bueno No me desbarba Y siguiente Bueno Bueno Y yo que sé Siguiente Y finalizar Y acá ya Debería Haber cargado el Windows Solamente voy a configurar Un par de cosas De pantalla Es lo más seguro Va Por ahí Tal vez no Esto ya sería Lo que sería Windows XP Y listo Que ya tendrán Su Windows Eclipse puesto Bueno Espero que les haya gustado A menos Si quieren saber Otra cosa O algo No dicen Bueno Espero que les haya gustado Esto fue todo Suscríbanse Y comenten Si tienen alguna duda Ya saben comentarlo Bueno Esto fue Este Por los mil Dejar ¡Suscríbete al canal!